Carmen Borrego en Sálvame ante la pugna con hijo, os ruego que dejemos este tema. Carmen Borrego pide a sus compañeros en el programa Sálvame que empaticen con su situación familiar. La hija pequeña de María Teresa Campos defiende la teoría de que si sigue hablando en los platos de televisión. El conflicto con su hijo mayor y su nuera, que van a ser padres, no tendrá solución. Jorge Javier Vázquez acusó a su compañera de tener mucha cara, pues el presentador del espacio acababa de recibir una información que le había dejado de piedra sobre ella. Sálvame ha estado analizando el conflicto familiar que está viviendo la colaboradora Carmen Borrego, con su hijo y la mujer de este, cuando la pareja está esperando un hijo. Los tertulianos daban su punto de vista y la colaboradora acababa muy enfadada. Así que intervenía en directo para que la situación no fuera a más. Carmen Borrego preguntó si había alguna manera de que sus compañeros, a los que ella quería y apreciaba tanto, pudieran empatizar con el dolor que ella sufría. Carmen entró en el programa a través de una llamada telefónica a Lidia Lozano y, hablando por altavoz, preguntó si a alguien se le ocurriría ponerle unas imágenes de la familia política. Cuando está viviendo un conflicto familiar. Jorge Javier Vázquez defendió que esas mencionadas imágenes habían salido publicadas en una revista y Carmen Borrego le contestó que para no verlas, no había comprado la publicación. Ante la situación familiar que está viviendo la hija pequeña de María Teresa Campos. La colaboradora ha pedido a sus compañeros que le hicieran un favor, pues ella no lo estaba pasando muy bien con esta situación. Carmen Borrego consideraba que si seguía hablando de su conflicto familiar, esta no tendrá solución y por eso pidió que os ruego que dejemos este tema. Jorge Javier Vázquez ha contestado a su compañera asegurando que esa petición era un poco trampa pues él tenía una información que le había dejado de piedra y el catalán acusó a Carmen Borrego de tener la cara de cemento armado. Rafa Mora también acusó a su compañera de ser interesada, a lo que la colaboradora le contestó asegurando que era un reventado. Rafa Mora acusó a su compañera de sólo querer hablar de su hijo mayor en el programa por dinero. Ante estos comentarios, la hija de María Teresa Campos le contestó asegurando que el estronista estaba molesto porque no te he llamado. Según la colaboradora, ella hizo un tema sobre los hijos, en el que se incluyó al suyo. Pero el colaborador valenciano no dudó en asegurar que su compañera en el plato de Sálvame, Carmen, es una interesada.